Vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo que es ya mío Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste el espíritu revolucionario de mi pueblo la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté Digo una vez más que si me llega la hora definitiva bajo otro cielo Mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apenas Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educar Hasta la victoria siempre, patria o muerte Te abraza con todo fervor revolucionario ¡Adiós!